La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Principalmente nosotros buscamos aquí, con este trueque de saberes, como dice la palabra, truequear, intercambiar conocimientos. Nosotros mismos caemos a coñazo con las ideas, como quien dice, generando una matriz de debate, una matriz de opinión, donde todos generamos y damos una solución, porque por lo menos nos vamos con algo aprendido hacia la casa. Nos vamos a quedarnos aquí, por lo menos en blanco, y la idea es que todos levantemos la mano, levantamos, algo que no queremos, que si un video no nos cayó bien, igualito vamos a decir por qué no nos cayó bien, o si nos cayó bien, vamos a decir por qué no cayó bien. Aquí lo que se trata de aportar, de solucionar y demás. Por ahí estaba corriendo un papelito que trae el artículo 88, que es el artículo de la constitución que reivindica a la mujer, en la constitución bolivariana, que reivindica a la mujer en el labor de ama de casa, en el labor de que la mujer debe ser beneficiada a través de este trabajo, que la dignifica en la labor del hogar. Estamos en la actividad del trueque de saberes, el trueque de saberes titulado Las bonitas son las que luchan, partiendo desde la idea de varios camaradas, tanto del Cuarto de los Duendes, aquí en la UCLA de la 8, y el colectivo Dijo Revolución, y varios colectivos organizados, que debatimos sobre la importancia de la lucha por la equidad de género, la importancia de la mujer en este proceso revolucionario, la importancia de la mujer en todos los procesos revolucionarios de todos los países. Las mujeres que luchan son las mujeres bonitas, no importa si te maquillas, no importa si caminas en tacones, no importa cómo te vistas, el hecho es que la mujer que lucha es la mujer bonita. Primero la falacia, confundir hembrismo igual feminismo, porque el feminismo tiene que ver con luchas históricas de las mujeres, que no tienen que ver con que la mujer por encima del hombre, sino porque lucha por la entidad de género. La importancia de darle ese respeto necesario a las mujeres, que está establecido tanto en la constitución, una constitución que fue creada por nosotros mismos los venezolanos, y fue heredada por nosotros de parte del comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Creo que es un paso importante que nosotros estemos hablando, estemos debatiendo todas estas cosas, sobre todo estos cambios que surgen en Venezuela y surgen en Latinoamérica, en pro de la equidad de género. Teniendo en cuenta que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, se declaró feminista, nosotros como seres humanos debemos considerarnos feministas, humanistas, revolucionarios, socialistas y luchadores ante todas las cosas. Tienen que ser felices porque la sociedad dice que la mujer nació para reproducirse y para estar cumpliendo las fantasías del hombre, porque eso es una fantasía que la mujer nació a todas las que tiene. Yo creo que el papel de la mujer en la revolución bolivariana, y Chávez ha hecho el llamado muchas veces, es de la máxima participación, de tomar espacios y de asumir nuestro compromiso como correspondientes a la lucha histórica por ser dentro de los oprimidos, las más oprimidas de todos. Y pues precisamente en este proceso que nos da la oportunidad de reivindicar nuestros derechos, de reivindicar nuestros deberes, de reivindicar nuestra participación en la sociedad, nuestra participación activa, creo que no podemos dejar pasar el contexto en el que estamos viviendo y debemos asumir nuestro papel dentro de esta lucha, que es la revolución bolivariana. Se ve la participación de la mujer, se ve el derecho para las madres de amamantar a sus hijos, de tener tiempo humano de reposo, de tener el derecho al cuidado de los primeros días del niño, el derecho del ama de casa a tener pensión por su trabajo, a ser valorada, el trabajo del ama de casa como un trabajo que también debe ser remunerado económicamente y debe tener sus respectivos servicios por parte del Estado. Votar por Maduro representa además este 14 de abril la continuidad de un proceso revolucionario, la continuidad de un proceso de la reivindicación tanto de los indígenas, la reivindicación de los obreros, la reivindicación de los estudiantes, de los cultores, de todas las personas que tenemos lucha, además la reivindicación de la mujer y la equidad de género. Sin la verdadera liberación de la mujer sería imposible la liberación plena de los pueblos y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminismo. Y es comprender que la lucha por la liberación de la mujer no puede ir a la lucha de clase, porque tenemos que progresar al mismo tiempo, todos. Por lo menos para todos los compañeros que somos revolucionarios, tanto como para los que no lo son, es un espacio al que se pueden acercar, compartir ideas, debatir, se pueden intercambiar pensamientos y lo importante es abrir la mente a las posturas de otros compañeros, promover la tolerancia y pues hacer un consenso en torno a la concepción que tenemos de los temas a discutir. Están invitados todos los colectivos, todas las personas que quieran sumarse a los trueques de saberes, las puertas están abiertas, el colectivo Hijo de Revolución, el Frente Juvenil Bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías, abre las puertas para cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de trueques de saberes en sus comunidades. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.